El casuario común es una ave solitaria que solo se empareja en época de cría, en el invierno tardío o en la primavera. El macho construye un nido en el suelo con hierbas lo suficientemente gruesas como para permitir drenar la humedad de los huevos. La nidada cuenta con tres o cuatro unidades, con una superficie granulada e inicialmente verde brillante, que se desvanece con el tiempo. El macho también se encarga de incubar a los huevitos y también de cuidar a los polluelos, aunque no lo creas. Debido a la pérdida del hábitat, el rango limitado y la caza excesiva en algunas zonas, el casuario se evalúa vulnerable dentro de la arista roja de especies amenazadas. La población de Australia está clasificada como en peligro bajo las leyes federales. Esto es todo por hoy amigos, a cuidar a estos animalitos y a apreciarlos mucho porque son parte de nuestro planeta. Gracias por la sintonía y acompáñame en otra emisión de Planeta Feroz, aquí en BEME.